En el convento del Corpus Christi, construido y crecido biológicamente en Córdoba en el siglo XVII, donde durante siglos se levantó la reflexión y el amor más espiritual, se instalarán las ansias, los deseos, los proyectos, el temblor y la luz de jóvenes creadores que llevarán después, vayan donde vayan, el fértil recuerdo de su estancia. Y así, cuando el éxito o la mejor plenitud los embarguen, podrán reconocerse unos a otros, porque en el mismo lugar se sedimentó y fuereció su arte, se produjo y alumbró su solidaridad, se codeó con otros su inspiración, y los invadió la hermosura de la misma ciudad y las caricias exteriores e interiores de un clima semejante. Con todo el fervor de mi corazón, así anhelo que sea, entre otras razones, porque no conozco mejor inmortalidad que la de ser recordado, con afecto y respeto, por quienes no sucedan. Hombre, la Fundación Antonio Galá nace de una idea del escritor Antonio Galá, de que los jóvenes creadores pudieran enriquecerse recíprocamente, independientemente del área creativa en el que trabajara cada uno. Para eso había que reunir a un grupo más o menos numeroso de jóvenes creadores en un mismo sitio y que pasaran un cierto número de horas al día juntos. Entonces, el pintor, por ejemplo, enriqueciese la obra del escritor y el escritor enriqueciese la obra del músico. Antonio Galá lo explica muy gráficamente, diciendo que uno se apoya, se sube sobre los hombros de otro y, a su vez, éste se sube sobre los hombros del primero. Ese es el objetivo, que se produzca esa especie de fecundación cruzada, que se enriquezcan recíprocamente. Ese es el objetivo fundamental. El trabajo en la Fundación Antonio Galá está presidido por la libertad. Nosotros no somos una institución académica ni de enseñanza, sino que otorgamos estas becas de residencia y manutención para jóvenes creadores y son ellos los que organizan su trabajo. Previamente hay un comité de selección que ha evaluado los proyectos creativos que han presentado cada uno de estos jóvenes creadores, junto con un currículum que permite avalar si esa persona es capaz o no de desarrollar ese proyecto creativo en el plazo de nueve meses en el que va a vivir aquí en Córdoba. Entonces, ellos se organizan libremente el tiempo. Hay gente que prefiere trabajar durante el día y otros trabajan más a gusto durante las horas de la noche, que hay menos ruido. Pero trimestralmente se elabora un informe de seguimiento del trabajo que están desarrollando y nunca se nos ha presentado el caso de que haya una persona que no cumple con el trabajo para el que ha sido seleccionado para desarrollar aquí. Eso no nos ha pasado nunca. Ellos son, a pesar de ser muy jóvenes en algunos casos, aquí han entrado gente con 18 años recién cumplidos, son personas muy preparadas, que se organizan bien, que son responsables, que saben lo que se espera de ellos y normalmente han cumplido siempre. No hemos tenido ningún problema en ese sentido. Así que aquí no hay profesores ni comités que fiscalizan su trabajo o orientan en qué sentido debe ir ese trabajo. Eso lo deciden libremente ellos y normalmente lo deciden muy bien. Hasta el día de hoy han pasado por la Fundación más de 100 jóvenes creadores en seis promociones. El trabajo de los jóvenes creadores en la Fundación Antonio Gala está presidido por la libertad. No hay profesores que dirijan su actividad, sino que reciben eventualmente la visita de creadores ya consagrados que les orientan y aconsejan. Uno de los pilares de la Fundación Antonio Gala estriba en fomentar la convivencia entre los residentes y enriquecer cada uno su propia disciplina con la de los demás. Tanto en el ámbito personal como profesional, la verdad que este año está siendo muy satisfactorio y bueno, la idea de tener todo el tiempo para trabajar, la verdad que es muy interesante porque no solo estás trabajando en el estudio y luego tienes a los compañeros que siempre están dándote un poco el pollón diciéndote que aprendes mucho de ellos y la convivencia muy bien. Porque, no sé, lo de levantarte todos los días y tener que desayunar con 16 personas y comer con ellas, o sea, convives, o sea, atordiar con ellos es increíble, no sé. Primero, el hecho de venir aquí a mí me supone el tener esperanza respecto a un futuro después de haber estado todo este año pintando, que es la primera vez que he estado tanto tiempo dedicada a la pintura, o sea, ha sido como un intensivo durante nueve meses, pienso que seguiré pintando y tirando de la pintura que cuesta bastante dedicarte a ello solo a eso sin ninguna otra cosa. Y creo que si no hubiera estado aquí, pues yo en Madrid me habría puesto a trabajar, a hacer otro tipo de cosas. Entonces, después de esto, pienso que voy a seguir dedicándole el mismo tiempo que este año. Es esta fecundación cruzada de la que habla Antonio Gala la que debe presidir la vida diaria. Los jóvenes se reúnen al final de la jornada para explicar sus avances, sus dudas, compartir sus experiencias y enriquecerse recíprocamente. Pues eso, como ahora han dicho mis compañeros, ¿no? El enriquecimiento es con otras disciplinas, como es la música o la literatura, en nuestro caso yo como vengo de artes plásticas. Y tener mi propio taller, como veis, esto es la vida, lo he tenido yo, ni en la carrera, ni en mi casa. Yo en mi casa he trabajado en mi cuarto, compartido también, aquí tenemos nuestra habitación individual, nuestro cuarto de baño aparte. O sea, no tenemos otra tarea que la de crear, ¿no? Porque también no hacer la comida. Y esto yo creo que lo voy a tener la vida. O sea, yo estoy aprovechando al máximo. Mi proyecto es fotografía y pintura, una mezcla de ambas. Y yo salgo más a la calle porque mi proyecto es más los lugares de Córdoba, las fiestas, la gente. Ahora estoy volcada en los patios de Córdoba. Ahora estamos tramitando a ver los toros, a ver si podría ser también, ¿no? Y nada, aprovechando. Yo más, es todo el ambiente de Córdoba, bueno, de Córdoba. Porque intento mezclar imágenes de mi pueblo, que es Andújar, con las de Córdoba, ¿no? Entonces, yo soy la que más tiempo está habitando la ciudad. Somos pintores, escritores, músicos y fotógrafos. Los más numerosos son los pintores del grupo mayoritario. Y la convivencia entre nosotros es excepcional. De hecho, es, es llamativo en un grupo tan grande que no haya habido ningún tipo de enfrentamiento, problema ni discordia, que, en fin, que no se haya resuelto sobre la marcha. Es llamativo también que entre nosotros no tenemos ningún tipo de competencia porque somos muy conscientes de que lo que hace cada uno, incluso en la misma disciplina, por ejemplo, en mi caso, en la literatura, lo que hacemos cada uno de los escritores es tan distinto que tenemos bastante claro que no hay razón para enfrentarnos o para disputarnos ninguna edición, por así decirlo, ¿no? Ni ninguna otra cosa porque hemos llegado con las ideas muy claras pero también muy abiertos a cambios que, de hecho, ya se están produciendo, es decir, por la propia convivencia entre unos y otros. Pero, no obstante, sí que desde octubre aquí no hemos mantenido con el proyecto en el que llegamos y la convivencia no ha hecho otra cosa sino enriquecerla. Curiosamente, somos la promoción en la que hay menos mujeres. Somos cuatro y chicos son doce. No es que sea un hecho relevante para la convivencia o la vida dentro de la casa, pero no deja de ser llamativo y, bueno, la proporción, como veis, es muy reducida. No obstante, yo he reflexionado y es una muestra bastante representativa de cómo están presentadas las mujeres en el arte fuera de esta casa. Es decir, no sé si, por suerte o por desgracia, o por las circunstancias que sean, en lo que mía tiene, por ejemplo, en la literatura, en las listas de los diez más vendidos que salen en los suplementos dominicales de todos los periódicos, raro es el mes en el que hay alguna mujer, alguna autora, alguna escritora. Y, en mi caso, yo soy la única escritora en la Fundación, lo cual me hace sentirme verdaderamente abrumada. Es cierto también que existe la tendencia de pensar que las mujeres hacen literatura de mujeres y que va dirigida a mujeres, escrita por mujeres y para mujeres. Y yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que ese elemento puede ser uno de los que obstaculiza la mayor representación de la mujer en el mundo literario. Así que, en fin, yo aquí lo que me siento es orgullosa y, no obstante, con cierta responsabilidad de... Bueno, soy la única escritora de este año y me gustaría hacer notar que no hago literatura para mujeres, hago literatura y punto para todo el que le interese y se quiera acercar a ella. De esta forma, el escritor aprende del músico, el músico del escultor, el escultor del pintor y así sucesivamente. Es un honor que Córdoba disponga de este espacio donde convivan diferentes miradas por y para el arte. Esta semana nos hemos desplazado a una de las sedes de la asociación Encuentro en la Calle, donde esta ONG viene desarrollando su labor en Córdoba desde 1990, en aquellas zonas con más necesidad de transformación social, como la Calle Torremolinos, Barrio del Guadalquivir, Barrio de las Palmeras y Moreas. Pues gustarme me gusta todo, porque aprendes a gocer, aprendes a tocar, como ahora estamos aprendiendo a tocar el cajón, a un instrumento de hombre. Entonces, nosotros queremos hacer lo que también sea para mujeres, que no haya discriminación. Luego, también hacemos muchos trabajos, aprendemos mucho unas de otras. También tenemos que darle gracias a ellas porque nos consejan, nos dan muchas charlas para que aprendamos. Somos personas que sí, aunque estamos viviendo aquí en este barrio, pero mira, seguimos adelante. ¿Sabes lo que te digo? Y que es muy bonito estar aquí, te entretienes, aprendes. Son muchas cosas, son experiencias que tienes que vivir. Que tienes que estar aquí para vivirla. Declarada de utilidad pública, en 1999 recibieron la medalla de plata de la Junta de Andalucía en reconocimiento a la labor desarrollada en beneficio del bienestar y progreso de la sociedad andaluza. Al que se sumó, en el 2002, el premio Andalucía por la superación de desigualdades. Pues yo me enteré porque mi hermana, Emma, estaba viniendo al taller. Y un día vine a buscarla y estaban haciendo, para la Cruz de Mayo, estaban haciendo flores de papel. Entonces yo vi cómo lo hacían, me gustó y me interesó venir. Y vi yo el juego que había aquí, porque yo antes era más tímida, no me relacionaba con tanta gente. Y desde que vengo aquí me relaciono más con la gente, hablo más con ellas y me cuento mis cosas. Y ellas me cuentan a mí. Y eso. Nos recibieron en el taller de costura, que sirve de excusa para propiciar las relaciones interpersonales, el estilo comunicativo y un modelo propio para abordar diversas realidades centrado en la confianza, el respeto y la tolerancia, tal como recogen en su programa de actuación familiar. Nuestra forma de trabajar es, a través de la costura o de la informática, el conseguir que estas mujeres, primero que formen un grupo, que sean un equipo, que se tengan confianza, que se quieran, que estén a gusto, que se hable de todo en el taller, porque como educadoras lo que queremos conseguir es que tengan su orientación laboral, que consigan su trabajo, que tengan la curiosidad por aprender, por conocer, por salir de aquí de vez en cuando, por salir a Córdoba y ver otras cosas y crearles una cierta curiosidad por las cosas y por la vida. Las mujeres educadoras de estos programas nos explicaron las distintas técnicas de dinamización que utilizan, incluyendo a los niños y niñas, jóvenes y mujeres a distintos niveles, educativo, sanitario, jurídico, penitenciario, lúdico, deportivo, formativo y laboral. Me aporta muchísimas cosas, yo creo que te aporta ver la vida de otra manera, de antes de ser educadora, ahora que ya lo soy, es totalmente diferente, aprendes a ser más humana, ver las cosas desde otra perspectiva. Para hacer este trabajo te tienes que poner mucho en el lugar de ellas, entonces vives las cosas de otra manera, ya a raíz de ser educadora, cuando sales a la calle, cuando vives otras experiencias, pues no sé, incluso al ver la tele ves muchas cosas de otra manera, que antes las veías de una manera y ahora las ves de otra diferente, empiezan a valorar las cosas, yo creo que empiezan a valorar más las cosas, las pequeñas cosas las valoran más, porque las pequeñas cosas son las que a ellas le hacen ser grandes cosas. Consideran fundamental trabajar con las mujeres, porque ellas son el elemento de cohesión y de progreso familiar, sin olvidar la prevención y el fomento de valores sociales entre los más pequeños. Yo llevo trabajando desde hace 15 años, yo no tenía ni idea, vamos, de que yo me iba a dedicar a este trabajo, para nada, es más, nosotros, yo vivía en Málaga y me vine, en Málaga estaba trabajando en una tienda de dependientas, y bueno, yo me vine aquí porque yo soy de Córdoba, mi familia también, y yo pues me gustaba más tirar para aquí, para Córdoba. Y claro, la única manera que tenía era de encontrar aquí un trabajo, una excusa, digamos, para tirar de mi familia que estaban viviendo allí. Y bueno, yo conocí a una asociación, me metí en ella, estuve de prueba un mes aproximadamente, aquello me fue más o menos gustando, y bueno, con el paso de los años, pues me he visto que aún más, ¿no?, y te involucra bastante más, y cuando quieras acordar, bueno, es que llevo 15 años metida en esto, ¿no?, o sea que, digamos que mi experiencia en estos 15 años, yo no sabía, ni tenía ni idea de que a mí me pudiese gustar trabajar como educadora, y bueno, me encanta. Ahora mismo es que no sabría hacer otra cosa, ni quiero hacer otra cosa. Entre sus objetivos, también se incluye la orientación hacia los recursos sociales, formativos y ocupacionales, y la atención a personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia. Mi herramienta, la que a mí me ha servido para entrar en estas personas, en estas casas, ha sido, bueno, el que yo soy gitana, y eso me han abierto mucho las puertas de las casas, desde donde he ido, ¿no?, y es más, yo creo que también le he transmitido a ellas como más seguridad, a la hora de contar, a la hora de abrirse más conmigo. Entonces eso me ha ido envolviendo más y me ha ido, bueno, pues, crearme más conciencia, ¿no? Y es lo que dice María Jesús, que, bueno, el ponerte a mí me ha servido muchísimo siempre, el ponerme, cuando no he entendido algo, pues, el ponerme en el lugar de la otra persona. Y, bueno, y también he aprendido a estar sin molestar también a la gente, ¿no?, que eso es muy importante, el estar sin tener que, sin molestarlo a ellos, ¿no? Nuestra enhorabuena para todos ellos y ellas que hacen de lo cotidiano el auténtico desafío para propiciar una igualdad real y efectiva capaz de superar cualquier forma de exclusión. ¡Vamos, vamos a poder tirar, eh!, igual que el cambio, pero si sé que lo compro, estamos, ¡1, 2, 3, y arriba! ¡Fuera!